ZOMBIE APOCALYPSE Los toys, juguetes, juguetes, juguetes Vamos a jugar, vamos a jugar, vamos, vamos Hay que cubrir el huevo porque van a venir por las espadas nuestras Si lo se Si, Dani, pero... vale ¿Te has cogido para ti o no? No Aquí me lo robo todo, pero bueno Bien, todo para mi, mira, mira, todo para mi Callate, callate, callate Voy a hacer una estupidez Tú, ve rápido, ve a cubrir el huevo rápido, ¿vale? Eso es lo que voy a hacer Te voy a entrar por las espadas, a ver si puedo No te podrían ver porque entonces sería un problema Si, ya, pero necesito más bloques, con 24 bloques no voy a llegar ni de coña Es cierto Vale, voy a hacer esto por aquí Vamos a tapar por aquí en medio Por acá más Voy a ir por arriba Voy a ir por arriba, joder Ya, Dani nos vienen Ah, no, chaval No jodas, ¿por dónde? Por acá, por acá, por acá Por la otra isla, por la otra isla ¿Cómo que por la otra isla? No, no, no Sí, pero por allá Al frente, al frente, al frente ¿Lo ves? Dani No veo a nadie, tío ¿Qué isla? Por el generador de oro, chaval Eso, por ahí Por si quieren bukake Voy aquí Sí, sí, vamos a darle bukake Espera, yo me compro un pico y una Y una Y una Y le vamos 32 Vamos, vamos a irle Vamos a irle, Dani Vamos a irle Vamos, vamos Espera, espera Primero vamos por el huevo Vale Ve tú, ve tú, ve tú Yo cubro aquí Esto es lo que me voy a hacer Ajá ¿Qué pasa? ¿Ah? ¿Qué pasa? Corre, cáigatelos Ya, ve, cargué uno ¿Me ha pegado por las espaldas? ¿Te cargas el otro, Dani? No, está aquí A tomar por culo, hermano Bien, perfecto Muy buena Esa está Dani, pues nos pueden caer por detrás Hay que limpiar Todos estos equipos de una vez Ve tú Mientras yo recuerdo Un poquito de materiales de acá Para comprar al menos comida y todo Para volver a la isla Y así podemos dejarle a los demás Porque ¿Y esto qué es? ¡Ah, mierda, cabrón! ¿Qué pasa? ¡A tomar por culo! Venían, venían a la isla Venían para la isla nuestra ¿Tú? ¿Sí? Sí, sí Vete para acá, ya, ya Vete ya para acá Que venían para la isla nuestra Lo sé, lo sé, lo sé Si no, que es que O sea, tengo Venían para la isla nuestra Venían para la isla nuestra Venían o siguen viniendo Venían Sí, está aquí el camino Pero A ver Creo que han saltado Para la pasada ¡Ah, está aquí, está aquí, está aquí! Está aquí, está aquí el hijo de... ¡Ah, toma por culo! Muy buena Dani Excelente Vamos a irle ahora Vamos a irle ¿Tienes bloque? ¿Tienes bloque? No necesitan Venían lo necesitan Espera, espera Voy a llevarle por encima ¡Ve, ve, 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 ve! ¡Ah, cabrón! ¡Ah, qué mentira! ¡Qué mentira! ¡Uy! ¡Qué asqueroso más mentirosos! Le voy a ir por encima Me vay trae a la isla Sí, ya Pero yo no tengo nada Para picar el huevo Y estos Vendrán Para picar el huevo ¿Ya directamente? Tomar por saco, cabrón ¿Eh? ¿Le rompiste huevo? Sí, 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 sí ¡Hacker! 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 ¡Hijo de su madre! ¡Madre mía! ¡Cómo me rectió el cabrón! ¡Dani! Equípate Equípate, equípate No, no, pero quédate vigilando, quédate vigilando el huevo Mientras yo me equipo Es que yo necesito Necesito algo para equiparme, tío, porque si no No hago nada De ese equipo solamente falta ese tipo Bueno, no voy a decir que era hacker Porque puede que sí, puede que no ¡Venga, si me pilló! ¡Dani viene, viene, viene! ¡Está pasando el puente, está pasando el puente! Vale, pero aquí no va a venir Tranquilo ¡Madre mía, me mató! ¡Me cago en todo! ¡Es ahí, Dani! ¡Ojo! Ok, pues espérate ¡Míralo ahí! ¡Ojo ahí, ojo ahí! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Pega! Toca ir al centro por oro, esa es la pega ¡Pete, pete, pete! Voy a ir de esta isla Te prefiero de esta isla La nuestra está en el medio, tío Pero por lo menos voy a ir de esta isla Hay gente que ya tiene casi cosas de diamante De hierro Pero bueno Nos hemos cargado dos equipos Ahí voy a equiparme con Esto Un pico de... Más o menos de este Bloques estos Yo creo que ya no Vas a ir desde ahí, Dani Pero para ir al centro Y así nos vemos nosotros Con nuestro recurso en el puente Y quito falta Pues ok Y es que necesitamos otro Para poder cubrir el huevo Y si no, no hay de otra Es que normalmente Normalmente están activados siempre estos Dani, cuidado Te vieron Te vieron Al frente ¡Ojo ahí! ¡Joder! Y uno que tiene cosas de diamante Espérate No, de hierro De hierro, hierro Está full hierro Full Mira, ya salgo Están en el generador de diamantes Puedes coger Unos cinco diamantes Y... Prendemos el generador Ya es que al menos ¡Cuidado! 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 Madre mía, chaval Madre mía ¡No, tío! ¡Qué mierda! ¡Hijo de puta! A ver que yo por otro lado Porque ese tío Me tiene cogido por los huevos Sí, lo sé Espérate 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 La isla aquella Vendrá o no vendrá No viene Vamos a ir de esta, tío No, no, no Yo voy a ir por esa Espérate Yo voy a ir por esa Por la que tú estabas ¿Tú puedes? Seguramente pueda Espérate Voy a ir por aquí Que está más Esta está más seca, tío Esta está más seca No, no, no Vamos a ir Porque aquí tiene Él tiene un generador Dile, Kevani Directo ¿Y tú qué dirías? ¿Puede ser? Es que yo tengo aquí Yo tengo aquí Dos generadores Si voy por aquí, tío Dos No, uno Dos Le agradeces al menos Coger cinco diamantes Y volver Un chapo Vente Vigila la base Que voy por la base Ese tipo de hacker Madre mía, chaval Ese tipo de hacker ¿Cómo me vio? Madre mía Pero qué Pero Dani Cuidado Te vio Cuidado Que va detrás tuyo El tipo ese No sé cómo Nos está viendo Madre mía Este dinero Va a subir Un pedo de huevo Pero Dani Va detrás tuyo ¿Que va detrás mío? Claro Te lo dije Uy, qué hack, tío ¿Qué? Pero, pero, qué ¿Qué? Pero, qué hack, tío El tipo ese Yo no sé cómo lo hace Pa' ver a uno Chimpeando Sinceramente Voy a intentar yo ir A la isla Es que no deja ahí a nadie A su puta isla Ni al centro Ni nada Estoy en el centro Me refiero Me refiero A por el tema De su Voy a Voy en busca de diamantes Y no veo Ni un Pendejo generador ¿Dónde están? Está como por acá Encima de los generadores De diamantes Míralo Y dentro La casa de madera Ahí también Vale, vale Dentro Sí, es que hace falta Cinco de oro Y cinco de Cosas Para poder sacar algo Bueno, ahí la ni Ya, ya No Tengo, tengo, tengo Tengo diamantes Tengo diamantes ¿Muchos? Tengo ocho Uff Casi me muero Pues otro Que por lo que Bloques Voy Voy a por yo Algo de más diamantes ¿Vale? Y vamos a aprender El generador también De este Supongo que es Los generadores Prendidos Todos Vale Vamos a ver aquí Y comida Ay, me compré Pues la zanahoria Esto que no llena nada Madre mía Vale, vale, vale El bad boy Era ese Que nos estaba yendo ¿No? Sí ¿Por qué? ¿Va para la isla? El bad boy No, no, no Lo mataron Está bien Por fin Cogí algunos Cuantos más diamantes Del centro Dany Ya, estoy en ello A mí me faltan cuatro Para mejorarlo a nivel 2 El de diamante Un rato de mira Que te cagas Diría yo Hmm Después de que De que Mejoremos este Traete unos cuantos Yo te digo Cuando va alguien Para el centro No Ah, vale ¿Tú me avisas? Sí, sí, sí De esa isla no hay nadie O sea, de la isla que yo puedo ver No hay nadie En el centro En el centro Tú tienes que mirar en el centro Ah Pues es que yo estoy mirando al centro Y no hay nadie Y el Pero Hay una isla enterita Que tiene Full iron Y una isla entera 20 Tengo 20 Entonces 20 ya Vente ya Vente ya Vente ya Vente ya Vente para que rompe el puente Socio Espérate Voy a mejorar el generado Sigue Sigue vigilándome Por fin No, no Vente 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 Tengo el generado a nivel 2 ya Y este cuesta 10 diamantes No cuesta nada Rompo en todo el puente ¿No? ¿O sí? Sí, rompe 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 Y así mejoramos los demás 5 diamantes Vamos Vamos Falta dos más De diamantes Vamos Dos más Vamos Uno más Uno más Se murió uno de los De los De los rosados De los que iban chetados Bien Al nivel 3 del diamante Vale El logro como lo tenemos Voy entonces a ir a Uy, se murió el otro Se murieron los dos Madre mía, chaval O sea que ¿Puedo aprovechar Para rapiñar o qué? Bueno, si quieres Eso estoy viendo Estoy fijándome Estoy rapiñando Cuatro del centro 22 de Vale, vale, vale Corto, corto, corto el puente Porque los que Ellos están despegando Ellos mismos ahí Pero bueno Voy a quitar El puente Madre mía Vamos a hacer Mejor a las otras islas Hacer un puente mejor Y mejor a las otras islas Vamos a intentar equiparnos Dani Y le vamos a ese chaval Míralo, míralo Míralos como vienen Madre mía, chaval ¿Vienen para acá? Están en el centro Dani Hay que aprovechar Vea Equipémonos Y vamos al bad boy No tiene nada Está full cuero Uf Hay que equiparnos, chaval Hay que equiparnos Al menos con una pechera De diamante Al menos con una pechera Y unos pantalones Y ya de resto Ya Da igual Lo que uno tenga Yo con eso Ya le voy a ese tipo Uf Para yo me voy a poner Manzanitas doradas Porque tenemos que irle Dani Ya, ya Tenemos que irle Dani Ya, ya, ya No podemos dejar que se equipe Le voy, le voy, le voy Le voy, le voy Pero, pero necesito un pico Un pico decente, men Necesito al menos 10 diamantes Tengo, tengo, tengo Vamos Le voy, le voy, le voy Ahora sí le voy Ahí tengo las cosas Le voy, le voy, le voy Hay que irle porque Si no Se queda campeando en el centro Y yo rompí el maldito puente Me cago en todo Se queda campeando en el centro Se equipa Y nos mata La estrategia es no dejarlo equipar Entonces vamos Vamos Es que es más Si uno puede hacer Por encima De manera que conecte directo Con la isla de él Sigue Uy ¿Quién mejoró? Uf, madre Y viendo que Vamos Y no sube Madre mía, chaval ¿Te quedaste sin bloqueo? Eso sí ¿Qué problema? ¿Te quedaste sin bloqueo? ¿No es la isla de ese tipo? ¿Cuál es la isla de ese tipo? Lo estoy viendo Lo estoy viendo Lo estoy viendo Cuidado que se nos va a equipar Y madre mía Vale Voy yo para su isla En breve Comemos más Ahí todo ahora Le voy a romper Le rompo Le rompo Le rompo Vamos El tipo es el hacker ¿Por qué me dices? Por la manera que prega Madre mía ¿Te mató? Que esa no era la isla de él Me cago en todo Toma, toma Vive Toma, toma, toma Toma, toma Ahí tiene 20 Equípate de mientras Él está en una isla Diferente a nosotros Y ya está equipado Dani Nos va a venir Vamos, vamos Que te estoy soltando los materiales Diamante más cerca Chaval Tengo puente ya hecho al centro Pues espérate Porque aquí Tú no estás equipado Y ¿Cuánto tienes? Son Eh Faltan dos ¿Ya? Otro Ya Tengo espada Tenemos que irles directo A la isla de él Dani Cómprate un pico ¿Un pico de qué? De diamante ¿De diamante? Sí Pero hay que pagar Si hay que me joda más Porque el pico de diamante Cuesta los suyos Dani Hay que irle Está ahí está ahí Hay que irle a la isla de él Chaval Tiene huevo todavía ¿Tienes diamante? ¿Qué? Que si tienes diamantes Cabrón Estás Como tordo Dos Dos Necesito diamantes Ya Yo también Para mejorar El otro El otro Vete tú allí Yo quiero ir a A la mejor Que no Que tenemos que irle a romper el huevo Ya después de que le rompamos el huevo Ya es fácil matarlo al tipo A ver Sí Pero que podemos pillar A una gente peli Y eso ¿No? Para ir de una tirada A ver ¿Dónde está el tipo? El tipo Míralo Como está miedo Está todo empanadizo El cabrón Parece que yo le voy Pero no No le voy a ir a matar a él Sino que voy a ir directamente Por su huevo Y después voy a matarlo a él Vamos V ¿Dónde está el huevo de él? Es que quiero saber ¿Dónde está? Puta Casi me mato Dani Dani Ten cuidado Vale Me está haciendo una flecha Sí, sí, sí La isla de enfrente Está justamente donde yo estoy En la isla de enfrente Aquí no hay nada Aquí Donde yo estoy Gim En la isla que yo estoy Enfrente ¿Qué pasa con esa isla? Porque ahí está él ¿Ah? Porque ahí está él Me dice si de pronto pasa O sea, si se devuelve o algo así ¿Me entiendes? Uff Este tío Este tío me piensa No, está Está tiendo flechas Solamente Pt, pt Creo que se No, no se viene No se viene No, no es que se venga Dani Es que pronto me ve a mí No Casi me mata Lol Él dijo De puta ¿Cómo que yo se diera vuelta Pensando que No Ostras, chaval Me devuelvo Me devuelvo Me devuelvo Me devuelvo Uff ¿Qué me dejó? No, no, no Casi me tira Me pegó tres flechas Y no me pudo tirar O sea, estoy muy de buena Chaval Pero no tengo manzana Estoy mal Dani, pero Te fijas, por favor Es que pienso Que él va a venir Hacia mí Espérate Está apuntando Hacia mí Creo yo Está apuntando Hacia mí Él me está pegando Hacia mí Enteperr A base de Enteperr Vaya a su base Tío No queda otra No, es que no puedo Porque aquí no hay diamantes Dani O sea, no tengo manera Aquí no hay Enteperr Dani ¿Puedes distraerlo? No tengo nada Para tirar Intenta para salir Al puente de él Chaval Intenta para salir Al puente de él Distráelo De manera que él se enfoque a pegarte a ti Mientras yo vuelvo a entrar a la isla de él Que ya estoy llegando Dame un momento, a ver si pille el arco Rápido Yo aquí lo estoy desayendo mientras Pero me está forrando Pues espérate, espérate Vale, yo sé que la isla donde está él No tiene huevo Oye, Puch, que retroceso, ¿no? Sí, 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 punto Vale, sí, dame un momento que ya voy Veo ahí Vale Espérate, espérate Este vaya a suicidarse Vale, creo que esta isla a la de él A ver Míralo Dani, cuidado con el huevo El nuestro o el suyo Dani, te va, me cago en todo Y no tengo como ir O sea Eh No, y es que suicidarme no me aguanta Te va a ir Dani Sí, seguro Sí, estoy tirando yo flecha Sí, sí, tírale flecha, tírale flecha Intenta retrocederlo bastante De manera que yo intente irle a la isla de él Mejoró el diamante al máximo, el hijo de puta No sé Pero en qué isla está él Está en el medio, en el centro Oh, qué metida Uf Lo pedí de vista Se metió a la esquina Lo pedí de vista Se fue para otra isla Vamos Cabrón ¿Se va a seguir qué? ¿Campseando ahí o qué? Ja, ja ¿Qué? Lo maté Sí, lo maté Je, je, je G, g Esta partida era la más pro La más pro De todas Como se fue y iba a campear Le pegué dos veces Y yo me hice Pero que va Y se fue a esconder Que sí, sí Se fue a esconderse el cabrón Pero yo ya sabía que estaba en el centro Y sabía que Que yo iba mejor Y que lo recté A tomar por saco Les recuerdo que para no perderse Ningún video de mi canal Muy sencillamente Pueden hacer lo siguiente Suscribirse a mi canal Justamente en este botoncito Y una vez suscritos entonces Vienen a la campanita Y luego activan Todas las notificaciones Y así de esa manera Estarán siempre atentos De un video nuevo